Hola No, porque yo no tengo miedo a esta animación. Esto es real, esto es real. No quiero mentira, pero es real. No tengo mucho miedo. No te coman la ropa, te estoy viendo. No te quitamos esa mañana. Ay, lo mío, que es el muñeco. Mi patrón de la ropa.